¡Vamos! ¿Por qué te pones tanto maquillaje? ¿Tienes idea de la clase de gente que va a mi trabajo? Gildiz tiene grandes ambiciones. Bienvenida, señora Ender. Son mujeres a las que les gusta presumir el dinero de sus esposos. Y la vida que quiere está más cerca de lo que piensa. Quiero que seas mi mucama privada. ¿Quién es esa mujer? La esposa de Halit Argun. Es uno de los hombres más importantes de Turquía. Espero que no pienses que me casaría contigo. No puedo tomarte de la mano y presentarte a mi familia. ¡No me vuelvas a llamar jamás! Necesito tu ayuda. Quiero que seduzcas a mi esposo. Buenos días, señor Halit. Una oferta que la arrastrará a un mundo de mentiras. Voy a ser millonaria, señora. ¿Serás feliz con el dinero? La gente respeta a los que tienen dinero y clase. Voy a hacer que todos me respeten. Pasión prohibida. Pronto por Televisión.